En esta ocasión vamos a hacer una manualidad con este producto que se llama porcelana moldeable. Es un producto de excelente calidad y les quiero comentar que contamos con 12 colores, como pueden ver, son colores muy firmes, colores muy fuertes y mezclables entre ellos. Aparte la pasta, como no hay tantos colores como tal, podemos también combinarla y mezclarla con colores textiles, acrílicos u óleos. También otra de las bondades que tiene el producto es que así empaquetada como está, nos dura un año. Eso es algo muy bueno, mientras no se abra, por supuesto. Una vez que se abra, bueno, sí nos dura aproximadamente de 3 a 4 meses. Aún así, dura bastante tiempo. Otra de las peculiaridades que tiene este producto es que estando la pasta fresca, se puede pegar entre ella con agua. Cuando ya la figura, en este caso, se va secando, entonces sí hay que pegar o con un pegamento blanco o en este caso con el pegamento que es el confipega, que en este caso es este producto. Excelente calidad por lo consiguiente. Entonces, vamos a realizar nuestra manualidad. ¿Qué es esta? Se los voy a mostrar. Es un llavero para ahorita las fiestas que se vienen del 14 de febrero. Los que vamos a trabajar son la pasta moldeable o porcelana moldeable en color blanco, café, rojo y color piel. Necesitamos palillos, cucharitas medidoras, el marcador y estas diferentes herramientas para poder trabajar nuestra osita. Con nuestros excelentes pegamentos. Ambos, de hecho, los vamos a necesitar. Bueno, yo ya pinté, chicas, previamente mi pasta. Yo la hice en este color sumamente suavecito porque al secarse la pasta, recuerden que como todas las pastas, nos va a brincar el color a un... Muchas veces se va a lo doble del color que tenemos aquí. Entonces, por eso lo hice muy pastelito para que al secarse me dé este tono. Espero se aprecie la diferencia en los tonos. Bueno, entonces, les voy a dar las medidas que ocupé para la realización de este muñequito. El cuerpo es de 16 gramos, las patas son de 7 gramos, los brazos de 5, la cabecita de 14, los cachetitos son de 1 gramo y las orejas son de medio gramo. Comenzamos. Yo lo que hice es, al total de gramos que tengo, les retiré una medidita pequeñita, como esta. Y nada más les retiré toda la cantidad total, les retiré una medida. Y esta es la medida en café. Hice la mezcla y ya me quedó el tono que yo quiero. Y ya solé, ahí me brinco ese paso para que nos vayamos directo mejor con la manualidad. Bueno, como ven y sabemos, siempre vamos a mezclar muy bien, amasar muy bien nuestra masa. No tanto tiempo para que no se caliente y no se reseque. La masa siempre tiene que amasar perfectamente, sacar el aire y aquí vamos a formar el cuerpo. El cuerpo únicamente lo voy a hacer de esta forma, es una perita. Ahí está. Presiono aquí para que se hagan las pompis del osito. Tan larga como yo la quiera. Voy a alargar un poquito más. Alargamos. Y con nuestra carretilla vamos a marcar por la mitad. Listo. Este es el cuerpecito. Las patitas traseras en este caso. Yo ya tengo previamente una hecha para avanzar. Y hacemos lo mismo. Amasamos. Presionamos. Al hacer esta acción vamos a presionar la pasta para que salga todo el aire. Y para hacer la patita únicamente lo que voy a hacer es de este lado de la bolita, hago esta presión para que salga el piecito. Presiono aquí, presionando y formando el piecito, pongo las dos piernitas hacia mí de frente para que yo vea que me queden iguales. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Acomodamos y con el cuchillito vamos a hacer los deditos. Y con el cuchillito vamos a hacer los deditos. Ahí están. Estas son las piernitas. Los bracitos, que es algo como esto. Lo tengo aquí listo. Hacemos lo mismo. Siempre, siempre vamos a hacer esta acción. Siempre vamos a hacer esta acción. Y presionamos. Muy importante. Porque si vemos nosotros que esto tiene grietas, cuando se seque, entonces se va a abrir la pasta. Y pues ya no hay manera tristemente de arreglarlo. Entonces tenemos, debemos de tener mucho cuidado que nuestra masa quede perfecta, lisita. Hacemos lo mismo que hicimos aquí. Nada más que un poquito más largo el brazo, más delgadito. Presionamos. Suavizamos. Y emparejamos con el otro. Que nos quede lo más parecido. Y hacemos lo mismo. Los deditos. También cortamos aquí un poquito para que el pliegue nos quede perfecto, ¿sale? Ahí tenemos las dos manitas, el cuerpo, los piecitos y los brazos. La cabecita. La cabecita. Vamos a trabajarla. De la misma manera. Pero aquí. Vamos a hacer. De la bolita que nos queda. Hacemos ligeramente. Hacemos ligeramente un rollito. Y presionamos. Vamos a ubicar nuestra mano también. Si yo la marco aquí en medio, mis marcas se van a quedar aquí. Entonces, debo de buscar en mi mano la parte más lisa. Para que no marquemos. Yo voy a poner la cabecita aquí. Y con esta parte de mi otra mano vamos a alisar. Presionamos. Y ligeramente aquí ya en la mesa. Presionamos todo el contorno. Para que nos quede bombachita. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a marcar. Con la carretilla en medio. Ya tenemos la cabeza. Vamos a marcar luego inmediatamente o luego luego. El área donde van a ir las orejitas. Con un acocador. No importa que sea de plástico. O de metal. No hay problema. Tenemos la orejita. Perdón, la bolita. La cortamos a la mitad. En este caso va a ser medio gramo por cada oreja. Hacemos lo mismo. Aquí. Como ahorita la pasta está muy muy fresca. Lo que vamos a hacer. Esto es agua chicas. Esto es agua. Yo la pongo en este envase. Porque para mí es muy muy fácil maniobrar. O con algún pincel. Hago esto. Para que se hidrate la pasta. Y entonces el agua alcance a pegar la otra pasta. Repito, ahorita está totalmente fresca. Por eso se va a pegar. Si esto ya lo hubiera dejado. Si esto ya lo hubiera dejado de un día para otro. O horas de reposo. Entonces ya no ocupo agua. Voy a ocupar este producto. Como ven, ya quedó pegado. Ahí está la cabecita. Ahora, con el color piel. El empaque viene así. Ajá. En esta presentación. En esta presentación. Entonces nunca vamos a retirar la pasta de este empaque. Al contrario. Lo vamos a mantener lo más que se pueda. Doblamos. Metemos. Para guardar. Quitamos el aire. Y cerramos la bolsa. Y así me va a durar. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer es tomar un gramito. Que en este caso es la medida más pequeña de mis cucharitas medidoras. Pero no es lo guardo inmediatamente. No lo dejo al aire porque se seca. Y hago lo mismo. Aquí lo que voy a hacer es un churrito. Del tamaño que yo quiera la trompita. Presiono. Y con mi acocador. Vamos a acocar un poquito aquí esta parte. Ahí. Se pegó. Un poquito nada más. Mido. Y de ese tamaño yo lo quiero. ¿Sale? Lo mismo. Como está muy fresca la pasta. Con agua. Con agua. Con agua. Con agua. Hidratamos un poquito más. Para que esto nos pegue perfectamente. Presionamos. Lo checamos de frente. Para que no nos quede chuequita. Hacemos lo mismo. La misma marca. Con el. Con la carretilla. Ahí está. Inmediatamente vamos a hacer. El hoyito para que entre la nariz. La naricita la vamos a hacer en este caso. Café. La pueden hacer café, rosa, azul, negra. Del color que ustedes quieran. No hay problema. Aquí no les doy una medida porque es de acuerdo al tamaño que ustedes quieran. Una bolita. Yo lo que hago es un. Como un frijolito. Y lo mismo. Ponemos agüita. Presionamos. Si lo quiero así. Sin boca. Lo puedo dejar. Puedo también ocupar. Marcadores para bocas. También. O en un momento dado. Podemos trabajarlo. Con el. Perdón. Aquí me voy a ir con este mejor. Yo no quiero una boca tan grande. Presiono. Y jalo. Entonces ya me queda una boquita. De esta forma. Tenemos muchas opciones. Para hacer las bocas. Ahora. Con. Una chiquirita. En este caso. Se la vamos a poner café. Dos chiquiritas. Yo me voy a ayudar con un palillo. Y con el palillo. Voy a marcar los ojitos. Con la puntita. Presiono. No lo metan tanto. Porque si no. Les va a pasar lo mismo que yo. Un poquito menos. Ahí está. Y ahí está. Tengo esta herramienta. Chicas. Disculpenme. No sé cómo se llame. Pero bueno. Me funciona bastante. Es como una. Copita. Y con este. Impulso. Aquí los. Los ojitos. Los meto. Y no se me mueven. Me quedan perfectos. No maltrato la pasta. Y se. Trabaja fantástico. Disculpenme. No conozco. Cómo se llame esta herramienta. Pero. Con gusto se las muestro. ¿Sale? Espero que se. Se aprecie. De hecho. Del otro lado. Trae una bolita. Como un acocador mini. Bueno. Entonces. Ya tenemos. Pues realmente todo. Entonces. Lo que vamos a hacer aquí. Es. Con la ayuda. De. Unos palillos. Nos vamos a ayudar. Como ven. Yo hice la osa parada. La podemos hacer sentada también. Sentada. O parada. Como ustedes la prefieran. Es lo mismo. Nos vamos a ayudar con los palillos. Lo vamos a hacer paradita. Igual que esta. ¿Sale? Entonces. Lo que vamos a hacer es. Ponemos. El. Palillo aquí. Para la cabeza. Y vamos a cortar un poquito. No tan largo. Y las piernitas. Las vamos a medir. Siempre. Al frente de uno. Checamos. De hecho. Aquí vamos a suavizarlas. Un poquito. No tan anchas. Vamos a presionar. Vemos a donde. Nos da el. El área. Para poner los palillos. Pongo un palillo acá. Y el otro palillo acá. Aquí sí chicas. Vamos a ocupar. Pegamento blanco. De preferencia. ¿Por qué no ocupamos el. El confipega? Porque. En este caso. En la pasta. Está fresca. Todavía. Lo podemos hacer con agua. Pero. Ya las piezas. Son muy grandes. Son muy gorditas. Entonces. El agua. Aquí. Ya no nos funciona. Para pegarlo. Este. Con. Pues con agua. Ajá. Debemos de ocupar. El pegamento blanco. Y repito. El confipega. No. ¿Por qué? Porque. El confipega. Yo lo sugiero. Lo recomiendo más. Para cuando las piezas. Ya están secas. Si esto yo lo dejo orear. Y mañana. Lo voy a pegar. Entonces. Yo ocupo. El confipega. De otra manera. Como esto está fresco. Entonces. Ocupamos. Pegamento blanco. ¿Sale? Entonces. Vamos a poner las manitas. También pegamento. No tanto. Presionamos aquí. Y pegamos. Como pueden ver. Igual. El pegamento blanco. Este. Pega. Pega muy rápido. Aquí está. Ok. Ahí está. Ahora. Lo que vamos a hacer es. La cabecita. Checamos. Que nos quede a la mitad. Que no nos quede chueco. Yo siempre sugiero que hagamos esto. Para que se integren las dos pastas. Y ahí está el oso. La decoración. Es al gusto. Puede ser de pie. Puede ser. Sentada. Acostada. Con una pierna. Con una pierna hacia arriba. Con las manitas en la carita. Como ustedes prefieran. La pueden decorar. Eso es lo de menos. En mi caso. Bueno. Una vez que ya. Tengo esto. Seco. 24 horas. Entonces. Ahora sí. Ya la voy a vestir. Le voy a decorar. Todo lo que yo quiera. Puedo darle una sombra. Ya sea con pintura acrílica. Pueden ser con gisas al pastel. También le podemos dar. Una sombrita. Y la decoración. Realmente ya va a ser. A su gusto. Así es como yo. Me encantó. Para presentárselas. Y pues estoy. Aquí a sus órdenes. Para enseñarles. Este bello de manualidad. De antemano. Agradezco su atención. Espero les guste. Estamos a sus órdenes. Y recuerden. Que la pasta. La pueden encontrar. Y todos nuestros materiales. Que maneja Confetti. Los pueden encontrar. También. En línea. Pueden encontrar. La porcelana. Y todo lo que ustedes necesiten. En la tienda. En línea. De Confetti. Confetti envía. A toda la República Mexicana. Y en la compra mínima. De 500 pesos. El envío es gratis. Mi nombre es Laura Mendoza. Sus órdenes. Mi número de celulares. 55 4010 4015. Hasta la próxima. 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 Gracias por ver el video.